El mejor verano en la vida de José Domingo Pérez ha sido, que duda cabe, aquel en el que este fiscal cedió la gran vida en 2021. No hubiese arrepentido si no hubiese cumplido mi función. Y no porque aquel verano seguro e inolvidable para este fiscalito fue en donde anunció la conclusión de su investigación del caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Ni tampoco porque fue en ese tiempo en que el buen José Domingo estrenó su lujoso Volvo del año de 76 mil dólares, sino por algo mucho más contante y sonante. Estamos convencidos, porque así lo establece la norma, de que este es un delito de lavado de activos porque se han dado todas las fases que corresponden a este hecho. En la misma época en que el señor José Domingo Pérez se ufanaba así en televisión nacional, inflando el pecho en público por haber terminado de acusar a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito, En el secreto estaba despilfarrando 158 mil 169 soles en tres meses, un monto que duplica los ingresos que registró en esos mismos tres primeros meses del 2021, Que ascendió a 86 mil 478 soles, casi 160 mil los que en ese verano maravilloso le ingresaron a sus cuentas cuando por ley Pérez solo puede ganar la tercera parte. ¿Cómo así aprendiste esa magia José Domingo? Me preocupa por los testigos, me preocupa por los colaboradores eficaces, me preocupa por mi familia, me preocupa porque quien puede ser presidente o presidenta de la república es una acusada por delitos graves de lavado de activos. En la pericia fiscal de agosto de este año, en donde dos peritos del área de enriquecimiento ilícito del Ministerio Público, le detectaron al fiscal del caso Lava Jato, un desbalance patrimonial de cerca de 131 mil soles, Hay un detalle que esta noche revelamos en exclusiva, según la pericia contable por la que este fiscal debería enfrentar una investigación penal preliminar, que debería terminar en 10 años de prisión. Solo en el primer mes de ese año, en enero 2021, José Domingo Pérez gastó 58 mil 740 soles, cuando solo la ley le permitía ganar 14 mil, un inicio de año con bastante derroche. 210 mil dólares en efectivo, repito, 210 mil dólares en efectivo. Pero lo raro vino después, en los dos meses siguientes, en febrero y marzo del 21, los ingresos de este fiscal apenas superaron los 14 mil por mes, pero sus gastos siguieron a todo dar. En febrero, según la pericia fiscal, José Domingo Pérez se reventó 51 mil 172 soles, y en marzo la farra fue similar, porque aunque sus ingresos siempre fueron de 14 mil, sus gastos superaron los 48 mil. Él no podía ganar más plata legalmente, pero ¿cómo lo hizo? Pero eso no es todo. Durante los meses siguientes de ese mismo 2021, año en el que Perú se debatía entre el socialismo de Casillo y el fujimorismo de Keiko, a este señor, el futuro del país parece que poco le interesaba. Este acusado de ser un fiscal corrupto en ese tiempo, siguió con sus gastos raros, sin dinero claro que lo sustente. Entre mayo y junio, se gastó más de 47 mil soles, y en enero del 22, se gastó 27 mil 209 soles solamente ese mes, cuando sus ingresos siempre tenían que ser 14 mil. Entendemos que el Ministerio Público, en general, la Fiscalía se encuentra en una situación de crisis. Raro todo para un fiscal que por ley, solo puede tener ingresos de su trabajo como fiscal, y lo que puede generar por 8 horas mensuales como profesor universitario. Raro es también que hasta este momento, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no haya iniciado investigación preparatoria, pese a que ya le levantamos la alfombra a este señor que vivió un verano de locura.